En lo que va del mes de enero, las acciones institucionales de la subzona de policía Carchi número 4 han dejado importantes resultados que han frenado el contrabando de combustibles a Colombia y el ingreso de sustancias sujetas a fiscalización. En las noticias que se suman el grupo Humo con 10 efectivos, para lo cual durante estas semanas también se estará coordinando algunos temas relacionados a lo que es seguridad. Un operativo registrado en San Gabriel, Julio Andrada y Tulcán, 6 vehículos destinados al contrabando de combustibles. Con este resultado de un trabajo efectivo que se arrolla la policía nacional a través de sus unidades especiales y en particular de la unidad de investigaciones de delitos energéticos. Como respuesta a una política de gobierno nacional, justamente para buscar aquellas personas que están dedicadas a actividades ilícitas que perjudican al Estado ecuatoriano. En este caso particular, en el operativo de hoy en la noche, hemos visto que básicamente han sido aprendidas 5 personas, 6 vehículos, que como diría tenían el trasladar el combustible subsidiado del país hacia Colombia. Solamente por compartirles un dato, el país, el Estado, anualmente subsidia cerca de 2.300 millones de dólares. Dentro de eso, para la gasolina y el ecopaís, destina aproximadamente el 16% de este monto, que es cerca de 369 millones. De igual manera, así como se ha hecho este caso, el operativo de gasolina y diésel, porque estos 3 vehículos son de diésel. Los ejes institucionales de investigación, inteligencia y preventivos han permitido golpear al tráfico, comercialización y consumo de estupefacientes. Desde el jueves 23 al lunes 27 de enero, tenemos que en el control sur, realizando una expansión a un bus interprovincial, a través del CAN llamado Turbo, se pudo ubicar al interior de dos maletas, la cantidad de 15.887 gramos de marihuana. Por lo tanto, pues fue detenido Fernando, de nacionalidad ecuatoriana, puesta a órdenes de la autoridad respectiva. En la audiencia, se dictaminó prisión preventiva con 30 días de instrucción fiscal en contra de esta persona. Es importante señalar que en el Cantón Mira, el jueves 23 de enero, mediante un registro a una persona que se le notaba en una actitud bastante sospechosa, en el registro realizado, en el bolsillo de su chompa, se pudo encontrar 33 sobres de papel que contenían esbase de cocaína. Fue puesta a órdenes de la autoridad respectiva, la cual pues dictaminó prisión preventiva para y la instrucción por 30 días. En Carchi, el mayor Iván Ayala es el nuevo jefe antinarcóticos de la provincia. Para mí, un placer estar brindando mi contingente, mi experiencia a cargo de la jefatura antinarcóticos del Carchi. Bien, vengo con una experiencia de casi 18 años en el servicio antinarcóticos. He estado en unidades como la Jefatura Antinarcóticos de Santo Domingo, el Centro Regional de Adiestramiento Canino, la Unidad Antinarcóticos de los Puertos y Aeropuertos, también en la ciudad de Guayaquil. Y bueno, ahora pues a cargo de esta gran responsabilidad, pero seguro que con el apoyo del contingente humano y técnico que tenemos en esta jefatura, pues vamos a poner todo de nosotros, toda nuestra experiencia para sacar este reto adelante y poder combatir de mejor manera, como ya lo dijo mi coronel, este mal de lesa humanidad aquí en la provincia de Carchi. Toda una vida. El gobierno de todos.